¿Qué es el movimiento de juegos en HTML5? El motivo por el que me dijeron que viniera era porque anecdóticamente había utilizado Entidad Componente Sistemas, que es de lo que voy a hablar, en HTML5, pues me preguntaron si se podría ampliar de tal manera que un framework conocido como Spacer pudiera hacer uso de esta arquitectura. Entidad Componente Sistemas no es muy habitual escucharlo en el mundo del desarrollo del software, sobre todo si hacemos aplicaciones, pero en el mundillo del videojuego y sobre todo dentro de determinado nicho, como son los rogue, los juegos tipo rogue, los roguelike, pues sí queda bastante que hablar porque, como veremos, es una arquitectura muy flexible. Y al fin y al cabo la flexibilidad es lo que define muchas veces un buen código. Siempre se dice que cuando un proyecto empieza a crecer hay un componente de rigidez que hace que a partir de determinado momento mantenerlo o ampliarlo sea infernal. Soy Luis Antonio Guerreriz, soy doctor en Ingeniería Informática, trabajo haciendo videojuegos en PlayMedusa. PlayMedusa realmente es un nombre comercial, somos autónomos y nos dedicamos a hacer jueguitos desde 2009, por cuenta y riesgo, pues lo que estaban hablando precisamente de proyectos que para ti significan algo, pues en este caso para nosotros son los videojuegos, es una cosa que nos gusta, nos entretiene hacerlas, así que lo hacemos sí o sí y aprovechamos, los publicamos, que si alguien se lo descarga, estupendo, si no, pues bueno, pasamos al siguiente y así hemos ido desde 2009. Hemos hecho hasta ahora unos 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 juegos, contando con el que les voy a enseñar después 10 y siempre la máxima ha sido pues tratar de aprender algo nuevo, porque yo vengo de la generación del 78 donde Ingeniería Informática aquí y por ejemplo en la facultad pues no se llegó a mencionar diseño de patrones en ningún momento, no se hablaba de aquello, entonces el diseño del software o la ingeniería del software, pues ahora veremos ejemplos de, la ingeniería del software que yo vi pues era dura, era muy dura y estaba mal, enseñaban cosas que luego con el tiempo uno ve que son incorrectas, entonces también tuve una trayectoria peculiar y es que nunca he entrado en una empresa a trabajar, así que lo que he aprendido lo he aprendido a palos, que también es como aprendes las empresas a veces, pero bueno los palos me los he dado yo mismo y en este caso pues al hacer juegos, siempre había hecho juegos de forma autodidacta y con el internet tampoco que eso sea complicado, pero cuando te planteas publicarlos empiezas a exigirte un mínimo de calidad, entonces bueno pues siempre hemos tratado en Plemedusa, cuando digo tratamos y digo plural, en Plemedusa somos dos, hay un tercero que nos echa un cable puntualmente y luego están los artistas que suelen unirse a cualquier proyecto a ayudarlo, pero desde un principio hemos sido dos, tres, dependiendo del proyecto, y siempre eso, hemos ido aprendiendo cositas nuevas, hemos ido haciendo jueguitos pequeños que pudiéramos publicar en móviles y en cada uno de ellos íbamos aprendiendo algo, pues en el primero que está allá arriba, que de hecho ya la resolución es chiquitita porque era para el 3GS, aprendíamos a utilizar la pantalla táctil, en el segundo el Odismog algo sobre generación procedural para hacer una, lo que ahora se llama un infinite runner, pues en aquel momento era un bicho que subía para arriba hasta que te cansabas de jugar, que era el Doodle Jump de la época, pues decidimos hacer ese, en el tercero empezamos a trabajar con 3D, luego jugar un poco más con los acelerómetros, en un momento determinado nos dio por hacer una aventura gráfica muy old school, en plan Maniac Mansion y compañía, de 10 minutos, corta duración, de hecho era una precuela de unas películas, de unos cortos, era Pixel Theory, hemos hecho jueguitos pequeñitos en plan, pues para Halloween, venga, un juego tonto para Halloween, un poquito de fin del curso, en fin, siempre íbamos aprendiendo alguna cosita que al final, pues eso, te va curtiendo, y una de esas cosas que queríamos aprender es cómo demonios hacer los juegos de tal manera que no se vuelvan una locura a partir de determinado tamaño, y es concretamente a partir de este precisamente, que se llama Inky Caps Clash, donde intentamos abandonar un poco la filosofía de programación orientada a objetos, y empezamos a ver algo que se llamaba bolsa de componentes, claro, en este caso no funcionó, iba muy bien, pero lo que sentíamos era que el código estaba desorganizado, era difícil de seguir, había unos eventos que no sabía muy bien cómo demonios hacer debug cuando algo fallaba, en fin, era incómodo, y eso pues dio para ir investigando un pasito más allá, cómo demonios hacer eso un poco mejor, ¿no? Ese último es un ejemplo que sale, parte de este, porque de hecho el motor es muy similar, y, bueno, en esa investigación me doy con algo que se llama, muchos lo habrán visto, es composición sobre herencia, y concretamente algo llamado entidad componente sistema, cuando lo ves y empiezas a ver, bueno, venga, otra arquitectura de estos, esto va a ser como el modelo vista, patrón, controlador, vamos a ver de qué va esto, pero empiezas a leer y algo hace clic, algo hace clic de tal manera que hace dos años, aquí mismo, presenté un pequeño proyecto, precisamente sobre esto, a programadores, donde les planteaba si tenía sentido lo que estábamos haciendo, porque, como ahora verán, pues el cambio de la forma de pensar, la forma de pensar es muy distinta cuando haces una programación orientada a objetos que cuando utilizas esto, bueno, el caso es que, de 2016 para acá, pues acabamos publicando este año esta especie de prueba de concepto, que se llama Crossing Galaxies, vale, que se pudo jugar en la TLP, en la zona indie, en este año, en verano, donde, bueno, pues un jugador luchaba contra otro por conseguir unos cristales que crecen a lomos de un gusano espacial. Vale, pues este proyecto utiliza, sobre Unity, utiliza una arquitectura de entidad componente sistemas que nosotros desarrollamos por nuestra cuenta. Una peculiaridad de esta arquitectura es que cada uno la entiende a su manera y la programa, como Dios le da a entender, puede salir mejor o peor, pero lo que sí que nos dimos cuenta era que habíamos dado un paso sustancial sustancial del proyecto anterior, en el que el mantenimiento y la creación de nuevas funciones o funcionalidades era relativamente complicado, a algo donde nos sentíamos muy cómodos diciendo vamos a añadir un arma nueva, vamos a añadir un enemigo nuevo, vamos a hacer ahora que el gusano cuando flashe la cresta te ciegue. Y era bastante sencillo añadir esas cosas sin romper el resto del proyecto. A la vez, mientras estábamos en el desarrollo, nos dimos cuenta que la cantidad de bugs que sufríamos, como ya era habitual, era relativamente menor, pero eran muy fáciles de detectar. Y ahora veremos por qué. Bueno, aparte de juegos, que podéis decir, vale, y estos los venden, los publican, tal, sí, pero realmente nosotros nos dedicamos a hacer servicios, esto es realmente donde viene el dinero que ganamos. Muchos de ellos están relacionados con el mundo del videojuego, para eso nos dedicamos a esto, es al fin y al cabo muy audiovisual lo que hacemos, pues o juegos educativos, o juegos promocionales, muchísimas cosas para promoción. Y en relación a Javascript, porque casi todo esto lo hacemos con Unity, pues sí que es verdad que durante 2017, aquí había un video precioso de la aplicación, pero como se está grabando, no lo puedo mostrar, durante 2017 trabajamos en un proyecto muy grande para esta empresa, que era una plataforma de entrenamiento competitiva. Y estaba en el backend, utilizamos Loopback, que la verdad es que nos facilitó bastante la vida a la hora de generar toda la API para el acceso a los datos. Y en el frontend utilizamos a Aurelia, que de hecho iba a haber una charla, pero desgraciadamente la chica no pudo venir, Aurelia y Phaser. Phaser precisamente es esta librería para hacer juegos en HTML5. Aparte de eso, había una plataforma de administración y siete minijuegos. Esto tiene nada que ver con FS, así que bueno, la idea era que decir, bueno, también es algo de JavaScript. Ahora vamos a lo que vamos, entidad con buen sistema. Esto surge realmente en 2007, o por lo menos eso es lo que dice la Wikipedia. Adam Martin, que digamos que es el referente en cuanto al EFS puro, publica este artículo, la entidad sistema son el futuro de los multiplayer online RPG, de los juegos masivos online. Las dos características principales es que favorece la composición sobre la herencia, algo que no debería ser nuevo, porque al final es buena práctica de programación, y que también favorece el desarrollo dirigido por datos. Algo que tampoco debería ser nuevo, porque también es buena práctica de la programación. Pero digamos que lo hace fácil. ¿Por qué? Bueno, aquí vamos a repasar un poco el por qué no nos termina de cuadrar la programación de entrada de objetos, sobre todo en juegos, ¿vale? En aplicaciones tal vez es otra cosa, pero en juegos, de luego, no nos cuajaba. La programación de entrada de objetos, que se basa principalmente en herencia, abstracción y polimorfismo, y esos patrones de diseño que vemos que empiezan a emerger, que se escribe el libro famoso del grande de los cuatro y demás, a nosotros nos parecía siempre como rígida. Se supone que es la respuesta a una forma de modelar el mundo, de tal manera que podamos interactuar con los objetos que estamos programando, añadirlos a una serie de funciones y que aquello fluya, ¿no? Pero, esto de XKCD, si lo conocen, esto es un gráfico de cómo hacer buen código. No sé si lo ven correctamente, pero bueno, empiezas un proceso, vas haciendo una serie de cosas, y en un momento determinado lo tiras toda a la basura y vuelves a empezar. Código reusable nos parecía un mito, no conseguíamos hacer código reusable ni a tiros. También es verdad que durante el desarrollo del juego el código reusable es complicado, porque por lo general un proyecto poco tiene que ver con el anterior, ¿vale? Pero al final la solución está en algún punto de esa nubecilla con un interrogante, y eso es lo que lleva al buen código. Suele ocurrir esto, hay un infierno en la programación orientada a objetos, y es que este es el ideal, ¿no? Tenemos ahí una clase base, de la que son los mamíferos, de la que sale el humano, de la que sale algo con cuatro patas, y de la que sale algo con cuatro patas tenemos un perro, tenemos un gato. Lo que acaba ocurriendo es aquello, ¿vale? Todos lo hemos experimentado, por muy bien que intentemos hacer el proyecto, y con mucha ilusión que empecemos al principio, siempre acabamos en ese punto. ¿Somos malos programadores? Pues puede ser, puede ser. Pero creemos que hay dos problemas principales. Para responder a nosotros, los problemas que tenemos son estos, ¿vale? Esto es lo que nosotros nos enseñan que es la herencia, cuando nosotros vemos ingeniería de software en la facultad, cuando lo veíamos, ¿vale? Allá por dos mil. O sea, ahora espero que las cosas hayan cambiado. Te dicen que hay un vehículo, que puede ser un barco, y te dicen que hay vehículos que tienen ruedas. Puede ser un coche, una bicicleta, y que de los coches, pues, vas a ir dando, y vas cogiendo características de los padres, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando lo que quieres hacer es esto? ¿Quieres hacer una bicicleta que vaya sobre el agua? ¿Qué nos metemos con herencia múltiple? Eso ya, si hemos leído sobre el tema, es caca, eso no se hace. Es complicado, ¿no?, de gestionar. Este es uno de los problemas. Que no es fácil añadir, o sea, una vez estamos en este punto, no es fácil generar cosas nuevas. Otro ejemplo muy clásico es la alimentación. Puede ser carnívoro y puede ser herbívoro. ¿Y qué pasa con el omnívoro? Bueno, ¿el omnívoro es otra clase nueva o es una cosa que hereda de ambos? El hecho es que puedes comer carne y puedes comer hierbas. ¿Cómo lo gestionamos, no? Pues claro, imagínense el mundo de un videojuego en el que tienes un enemigo. El enemigo es un goblin. El goblin resulta que hay goblins del subsuelo, y hay goblins de las montañas, y hay goblins de los lagos de fuego, y cada uno tiene sus características. Que tiene estropecientas clases de goblins para algo que esencialmente hace algo muy parecido, que es moverse por ahí, atacar al jugador de una forma u otra, ya sea con fuego, con hielo, etc. Bueno. Y el otro problema es este, que es el principal. Porque uno puede diseñar una clase preciosa, y estar orgullosísimo de las funciones, y de lo bien encapsuladita que está, hasta que tiene que hablar con otro objeto que hay por ahí. Y entonces empieza el... Y vale, ¿y ahora cómo los comunico? Unity, por ejemplo, que es la plataforma que utilizamos nosotros para el desarrollo de juegos mayoritariamente, pues te propone el send message. Entonces tienes un objeto, le mandas un mensaje, y entonces esto coge y dice, le mando un mensaje en string, y lo voy pasando por todos los componentes que tiene, hasta que uno de ellos dice, ah, sí, que yo sé cuál es esta función, yo me encargo. Eso luego no hay quien lo mantenga. Por supuesto está la promoción más orientada a eventos, pero suele ser complicado hacer de bugs si no tienes unas herramientas detrás que te vaya diciendo cuál es la traza de un evento y dónde ha fallado. También lo hemos intentado. Entonces creo que precisamente la comunicación de objetos es lo que al final nos acaba un poco liando las cosas. Bueno, entidad, componente, sistema, lo que trata es casi de ir un paso atrás y volver a la programación funcional en lugar de la programación de entrada de objetos. Los tres pilares, según Adam Martin, pues luego hay muchas otras versiones, es que tenemos tres definiciones. La entidad no es más que un identificador, nada más. Los componentes solo son datos. Y los sistemas son quienes procesan esos datos. Iba a hacer un dibujito para explicarlo, pero hace poco este señor hizo un cómic explicando qué es entidad, componente, sistemas. Al final tendrá la referencia. Dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué entidad, componente, sistemas? Efectivamente es un paradigma distinto a la hora de escribir código, donde precisamente son los datos quienes son los protagonistas. Las entidades son índices. Las entidades no tienen nada. Es verdad que se puede romper un poco esta regla poniendo funciones de ayuda. Por ejemplo, destruir una entidad. Bueno, pues puede ir tal vez en la entidad porque te simplifica un poco la vida. Los componentes son los datos. Y esto tiene una peculiaridad y es que bien hecho, además de limpiar mucho el código, entidad, componente, sistemas es tremendamente eficiente porque minimiza los fallos de ir a buscar cosas a la caché. Tú tienes todos los componentes colocados correctamente en memoria, no hace falta ir dando saltos por memoria, que es costosísimo, sino que puedes ir recorriéndolos. Nosotros esa parte nos da igual. Lo que queríamos era que el código no fuera fácil de controlar. Y los sistemas son quienes procesan los datos y los modifican. Y ahí es donde está la lógica del proyecto. Aquí tienen las referencias Arturo Nereu. Y el resultado es que da código más limpio, lo que vamos a ver ahora. Hace multithreading mucho más sencillo. Tiene los datos separados de la lógica. Y sobre todo tienes una mejora de rendimiento tremenda. Es tan bruta la mejora de rendimiento que Unity precisamente está trabajando ahora en su propia solución de EFS. Van por la 0.1 o algo así, todavía no lo han avanzado mucho. Pero ya las demos que están mostrando hablan de 250 y pico mil objetos moviéndose a la vez en pantalla en tipo real, en móviles. Entonces, si Unity, que es uno de los motores más tochos que hay ahora mismo en el mercado, junto con Unreal, está apostando por esto, pues igual tan mala idea no es. Bueno, pues vamos a ver un ejemplo de cómo definiríamos un conejito en esta estructura, en esta arquitectura. Un conejito no sería sino una amalgama de componentes que recordemos que son datos que le permiten hacer cosas. Por ejemplo, es PlaySable. Lo puedes colocar en un sitio, ¿no? Tiene X y Z. Tiene un componente que le permite ver. No que le permite, que define cómo ve, más bien. Tiene una radio de visión y si tiene visión nocturna o no. En el caso del conejito, además es abrazable. Y tiene una cantidad de fluffiness. Está vivo, tiene salud y tiene una edad. Te lo puedes comer. Es consumable, tiene una serie de calorías. Es capaz de saltar. Y sabes cuánto salta. Y además tiene una serie de componentes físicos, como puede ser la altura, el ancho, el peso. Esto es lo que define un conejo. No cómo salta. Cómo salta lo hará el sistema de salto. ¿Y cómo saben los sistemas sobre qué entidades tienen que actuar o sobre qué componentes? Bien, este gráfico es de Adam, precisamente. Lo que define una entidad como un identificador único al que se le han asignado una serie de componentes. En ese caso, salud, un sprite, para demostrarlo en pantalla, la velocidad y la posición. Y los sistemas, si las entidades junto a los componentes son las llaves, los sistemas vendrían a ser las cerraduras. De tal forma que tienen una serie de agujeros, que digamos que son los componentes que requiere ese sistema para funcionar. Y si una entidad tiene esos componentes, el sistema la actualiza. Entonces, en este caso, tenemos el sistema de movimiento al que le da igual si tienes un sprite o si tienes salud. Lo que le importa es que tienes velocidad y posición. Entonces, él coge la velocidad y la posición, hace un cálculo y actualiza la posición. Lo único que está haciendo el sistema es modificar datos, nada más. Claro, esto simplifica enormemente las cosas. Porque si yo cojo ahora un conejo y quiero hacer un conejo malvado que no pueda ser abrazable, simplemente le quito el componente de abrazabilidad. Tal vez le añada otro como que muerda, ¿vale? Pero le quito eso. Si por lo que sea el conejo se ha puesto malo y ya no puede saltar, le quito el componente de salto. Solo al quitar el componente, el sistema deja de funcionar. Y ya no salta. Y no se rompe el programa, sigue funcionando. De hecho, una de las cosas que suelo mostrar en el ejemplo aquel del gusano, es que los asteroides son masas de rocas que van por ahí, ni siquiera son entidades, pero se les puede añadir una entidad, se les puede añadir energía, y entonces puedes dispararles, y por el hecho de que tengan energía, energía no, vida, la vida se consume a cero y el asteroide desaparece, porque los sistemas más encargados de ello están funcionando. Bueno, vamos a verlo, porque esto, así te he dicho, está muy bien. Ahora es cuando me quito esto para que no se rompa. Vamos a verlo. Esto es en Unity. Lo enseño primero en Unity porque es mucho más complicado. JavaScript tiene una serie de peculiaridades que nos permite simplificar la cosa. Este proyecto es más o menos similar al del espacio, pero estamos trabajando ahora en un simulador de submarinos, y bueno, pues puedes ver vida acuática por ahí, tienen esa especie de marcadores encima que te permite rastrearlos, sabemos que hay algo por ahí, son unas belugas, ¿vale? Bueno, si damos aquí, estamos mirando pingüinos, si damos aquí, estamos mirando la gallina gris, ¿vale? Bien, pues todo esto que estamos viendo en pantalla, por ejemplo, el jugador, ¿vale? Este es el jugador, el jugador en este caso, pues tiene la entidad, tiene un componente de vuelo en el espacio, era muy parecido a volar debajo del agua, así que lo dejamos igual, componente de orientación, un componente de giro, que es falso, porque originalmente en el espacio no hace falta hacer así para girar, girar tranquilamente así no hay ningún problema, lo dejamos por dejarlo bonito, el componente que se encarga de leer la entrada, y en fin, una serie de componentes que definen cómo va a funcionar. En la escena en sí no están nada más que esos datos, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, la ballena, aquí está la ballena, aquí está la ballena, ¿vale? Tiene, además de ser una entidad, tiene cosas muy parecidas, Heading Component, Spice Flight Component, Engine Component, tiene un motor, ¿vale? Lo que le permite avanzar, y tiene además una serie de componentes que definen que tiene una especie de inteligencia artificial, ¿vale? No tiene componente de input, pero si le pusiera el componente de input, podría manejar la ballena. Bien, la esencia del EFS reside aquí, ¿vale? Vamos a ver si nos salió ahora Visual Code a la hora de abrir. Hola. Vale. Vale, uno de los problemas, o el principal problema, tal vez, a la hora de empezar a usar EFS, es que tiene un poco de overhead cuando vas a empezar a definir el proyecto. Tienes que definir que es una entidad, ¿vale? Nosotros hemos metido aquí una serie de funciones de ayuda. Tienes que definir que es un componente, que es nada, es un componente, solo tiene una, la entidad a la que pertenece, y tienes un sistema. El sistema es un poco más complicado. Pero bueno, al final el sistema lo único que hace es gestionar qué entidades, ¿entiende? Qué entidades es capaz de, con las que es capaz de trabajar, por tenerlas cacheadas, y no buscarlas cada vez que se ejecuta. Tiene una serie de funciones útiles para decir, vale, ¿esta entidad, yo sé hacer algo con ella? Sí, no. Una entidad se ha añadido, una entidad se ha eliminado, etcétera, etcétera. Puedo coger sus componentes y demás. Y lo que es el Entity Manager, que en el caso de C Sharp, pues es un poco más complejo, porque necesitamos incluso utilizar reflexión para, para poder coger los componentes y determinadas cosas. Bueno, esto nos lleva un tiempo desarrollarlo, efectivamente no, pero no es especialmente complicado, ¿vale? Son 200 líneas de código, tampoco es una cosa tremendamente horrible. Y tenemos aquí el, el calendario, el Scheduler de sistemas. ¿Vale? Esto define, ¿qué sistemas se van a ejecutar y en qué orden? Empezamos con el Input Device, el Heading Control, el Space Flight. La gracia de cada uno de los sistemas es que se encarga, sigue el principio de, de, de responsabilidad única. Cada sistema hace, una cosa, y la hace bien. Entonces, si tenemos algún problema con cómo se está orientando algo en el espacio, pues probablemente el problema estará aquí, estará en el sistema que controla la orientación. Si hay un problema con el transpondedor de la ballena, el transpondedor es un componente que tiene aquí abajo, pi, 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 el transponder, no, estaba aquí arriba, transponder component, es algo así como en la película de ciencia ficción, ¿vale? Cuando llegaba Galáctica y sabía si había cilons o no en el sistema, pues decía, ¿están ahí tantos clics? Pues bueno, esto es algo parecido, ¿no? La criatura sabe que existen otras criaturas y además, pues tiene información, la misma información que vemos cuando aparece por aquí de que, de la ballena, de los textos que tenga y demás. Bueno, pues si falla por lo que sea el transponder, sabemos que tenemos que ir ahí a buscar el problema. Bueno, pues esto, visto así muy por encima, ¿vale? Esto en Unity. Vale, ¿qué pinta tiene un sistema? Vamos a ver, por ejemplo, el sistema de, aunque aquí no se utilice, vamos a ver, por ejemplo, esto, bueno, ah, vale, ¿qué pinta tiene un componente? Vamos a ver el componente de salud y luego vemos el sistema de salud. ¿Vale? Tenemos la salud actual, la máxima salud, la salud, la salud máxima, la salud actual, cuántos daños, cuántos daños nos han hecho, cuántos años hemos acumulado en ese momento y dos funciones para inicializar la salud actual y establecer la salud máxima. No es nada especialmente complicado. Hay componentes que están totalmente vacíos, son solamente flags. Si está muerto, se te añade a este componente y ya el sistema adecuado sabrá qué tiene que hacer. Vale, y en el caso de los sistemas, están por aquí abajo, aquí, sistemas, por ejemplo, vamos a ver el life cycle, bueno, este sería el spawn, vamos a ver, por ejemplo, el de movimiento. Vale, el de movimiento hereda de, existe la herencia, por supuesto, no es una cosa que la hayamos desterrado, siguen habiendo cosas útiles. Todos los sistemas tienen una serie de funciones similares, pero digamos que el nivel de herencia se trata de limitar a una única profundidad, no tenemos un árbol de herencia. Entonces, en este caso, pues bueno, los componentes que requiere este sistema es el componente de movimiento, nada más, y lo que hace la clase base es recorrer en el eje, en la execution, en el run de la clase base, lo que hace es todas las entidades que yo sé cómo manejar, pues ejecuto el sistema sobre ellas. Vale, pues para ejecutar el sistema, ya me, un 10 me he ido. Oh, un momento, perdón, es lo malo de hacer la presentación con código. ¿En serio? Perdón. Ay, es que claro, que está enseñando el de movimiento. Vale, en el caso del movimiento, lo primero que hacemos es coger el componente de movimiento. El componente de movimiento, para si ahora no lo meto la pata, vale, el componente de movimiento define hacia dónde estamos mirando, a qué velocidad somos capaces de girar, cuál es nuestra velocidad máxima y cuál es nuestra velocidad actual. Vale, y lo único que hacemos es actualizar este componente de movimiento. Hacemos una serie de operaciones para al final actualizar el componente de movimiento si es necesario y la posición. Claro, llega un momento en que tenemos que empezar a hablar también con los componentes de Unity. Transform ya es una cosa de Unity. Vale, ahora vamos a ver también con Phaser. Bueno, esto es así de lío, digamos, en Unity. Vamos a verlo en Phaser. ¿Alguno de ustedes hace juegos? ¿Nadie más? ¿Juegos? ¿Juegos? ¿Alguien se dedica a hacer juegos? Vale, algo. ¿En Phaser? Con Unity también, vale. ¿Cómo puedes saber? Vale, vamos a ver. Esta es la presentación. Esto no es. ¡Ah! ¡No, hombre! No me digas que cerré el proyecto. Ah, se cerró el proyecto al abrirlo con Unity. Bueno, vamos a ver, Phaser CS3. Vale, bueno. Phaser es una de las librerías más utilizadas a la hora de hacer juegos HTML5 siempre y cuando queramos programar y no rellenar cajitas, que es lo que nos permiten otras librerías como Construct y compañía. Y, bueno, pues ha tenido bastante aceptación hasta tal punto que van por la versión 3. Hay una versión de Community Edition que era la 2.7 que la comunidad está manteniendo. Y, en general, es una herramienta bastante buena si lo que queremos hacer juegos HTML5 2D. Si queremos hacer 3D, pues hay que ir a otras cosas. Pero para Cositas 2D está bastante bien. Al final es cosa de importar la librería y para adelante. No vamos a ver esa parte porque no es el objetivo de la charla. Pero lo que yo he intentado hacer aquí es un pequeño Pac-Man, una especie de Pac-Man, utilizando esta filosofía, esta arquitectura para ver cómo podría ser, cómo se puede aplicar en el caso de Javascript. Phaser, vamos a ver, digamos que se ordena por escenas. Tienes una escena de carga, una escena de juego, pues defines diferentes escenas que se cargan y se borran de memoria según lo necesitas y todas tienen una estructura similar. Tienen un preload donde vas a cargar los recursos que necesites, tienen un create, digamos el ciclo de vida, tienes un create donde vas a crear los objetos que pone en la escena y un update. Entonces en nuestro caso, pues este digamos que es el núcleo principal del juego donde vamos a importar la pequeña librería de EFS que he preparado para la charla, una factoría de entidades que nos va a permitir construir entidades rápidamente, un mapa, para ver el mapa que ahora lo veremos, una serie de sistemas que son los que se van a ejecutar y luego ya pues creamos la escena, simplemente cargamos los PNGs y demás que necesitamos y creamos cada uno de los distintos elementos que vamos a utilizar. EFS en el caso de Javascript sin optimizaciones como el cacheo de entidades es bastante sencillo. LCS en sí no es más que un objeto que nos va a permitir acceder a las entidades por identificador, un diccionario, perdón. Tenemos un array de sistemas que estarán en orden y se van a ejecutar en orden, una tabla para buscar componentes que creo que al final ni siquiera utilicé y el último componente utilizado que me parece que se ha quedado aquí en plan basurilla. Pero vamos, lo importante es que sabemos cuándo hemos creado una nueva entidad, simplemente se le asigna un nuevo ID y se guarda dentro de la red de entidades y la actualización de los sistemas que en principio no es más que un loop que llama a cada uno de los sistemas y le dice venga, actualízate con todas las entidades que hayan en juego ahora mismo. Aquí precisamente es donde se puede optimizar y decirle actualízate solo con estas entidades que son las que te pertenecen o que el sistema sea capaz de trackearlas. Pero bueno. Y un par de funciones útiles para obtener una entidad y quitar una entidad. ¿Sí? Sí, 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 jolín, pero ¿cómo lo han dicho? Perdón, 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 perdón. Claro, claro. O sea, no llevan viendo nada bien. Pero bueno. Buah, de día. Bueno, lo dejaba bien ahora, ¿no? Qué bien. Vale, un componente en este caso es algo parecido a lo que tenemos en Unity que no es más que un nombre que tiene por ahí por si acaso queremos hacer un debug y el id de la entidad a la que pertenece. Y el sistema que lo que va a hacer es ejecutar, ejecutarse para todas las entidades que tenga, que se le hayan pasado. ¿Vale? En el caso de Javascript el núcleo de EFS es muy, muy simple porque Javascript tiene esta magia en la que, bueno, pues podemos añadir y quitar cosas de un objeto y aquello pues funciona, ¿no? Que es aterrador y útil en las partes iguales. Entonces, bueno, pues con eso en la mano lo que hacemos es ya crear algo específico de Phaser que es un grupo físico por defecto. Estos son cosas de Phaser que sirven para, por ejemplo, gestionar colisiones entre objetos. No es, ya estoy, hay que hacerlo sí o sí si queremos hacer colisiones. Definimos los sistemas que vamos a utilizar. Un input system, countdown system, grid walk, free walk, pick up, entity chase, y tal, no sé qué. Ya veremos ahora exactamente qué demonios hace esto. Creamos la mazmorra. Ponemos un par de sistemas curiosos porque solamente funcionan sobre el jugador e ignoran el resto de las entidades. Esto es una cosa de debug, no hace falta ni verla. Generamos la entidad, generamos la mazmorra y la actualizamos. Vamos a ver de qué demonios va esto. Es. A ver, no se hicieron en EPM. ¡Ah! Sí, sí, en un EPM Runder. Vale, ahora el problema es que esto yo lo había lanzado ya para no tener que esperar aquí a Webpack que haga su magia. Esperemos que no tarde mucho. Lo podemos aprovechar. ¿Tiene sentido hasta ahora lo que he dicho? ¿Sí? Vale. El problema a la hora de utilizar ARC-S es cambiar la forma de pensar a que todo tiene que estar en un sistema. Pero, eso promueve mucho el diseño sistémico. O sea, es decir, yo voy a hacer un sistema que solo se encargue del fuego. Me da igual cuál es el... Me da igual lo que haya en escena en ese momento. El fuego se va a encargar de expandirse, de quemar cosas o de decir que en algún sitio hay fuego. Ya las cosas se quemarán o no, dependiendo de lo que tengan que hacer. O sí, dependiendo de lo que haga el sistema. Pero la cosa es que te permite, digamos, reducir la forma de programar a algo muy controlable. El problema de Webpack es que yo no sé hacer... No sé hacer el ruidito. ¿Qué hago en 10? Bueno, podemos ir viendo, por ejemplo, podemos ir viendo el Entity Factory. Vale, Entity Factory, vamos a ver, por ejemplo, cómo se define... Vale, Entity Factory tiene al principio, bueno, pues todos los componentes que hemos definido. Los componentes pueden parecer, hay un montón de componentes. Sí, de hecho, el Kaganosoft-Cut, que es un roguelike, precisamente, tenía como 40.000 componentes, si no recuerdo mal. Era un despropósito la cantidad de componentes que tenía. Pero una de las cosas que decía el desarrollador es que le costaba lo mismo añadir una característica nueva ahora, después de años de desarrollo, que al principio. De hecho, no costaba más al principio porque tenía que diseñar todo esto, pero que el coste de que era algo nuevo y meterlo en el proyecto era despreciable. Y en el caso de la factoría de entidades, lo único que vamos a hacer es una serie de funciones que nos devuelvan, por ejemplo, al jugador, o que nos devuelvan una galletita o un zombie, que ahora lo veremos en el juego, y se define entre casi esto, sigue aquí, vale, sigue ahí, está bien, está bien, está bien, vamos a verlo primero, funcionando. Vamos a verlo. Vale, ahí está, ¿no? Vale, nosotros vemos esta chica que va por ahí corriendo, de esa gisa, ¿vale? Y nos vemos como si fuera un comecocos, ¿vale? Si yo le doy arriba, no va a ir arriba hasta que pueda girar la esquina, ¿vale? Entonces, podemos coger esas bolitas, tenemos ahí una especie de fantasma que nos sigue, que sin embargo no está atado al movimiento tipo comecocos, se desplaza libremente por el escenario, hay una trampa de pinchos ahí que sube y baja, como están viendo, cada vez que cogemos una bolita nos suben cinco puntos la vida, ¿vale? Ahí si pillamos esa trampa, ¡ah! No, nos debería hacer daño, no lo hace, luego la añadimos. Y hay una trampa aquí que no se ve, no sé si lo han visto, es eso que hay ahí, es ligeramente distinta al resto del escenario y nos quita vida, ¿vale? Bueno, hasta aquí, de hecho se ve porque está bicho encima, no está bien dibujada en cuanto a la Z, pero bueno, no importa. ¿Vale? Este es el juego, una movería, pero que nos va a permitir ver, no es un juego así, no es más que una demo técnica. ¿Por qué funcionan las cosas como funcionan? Bueno, el jugador tiene una serie de componentes que le permiten comportarse de la manera en que se comporta. Primero es una entidad, lo cual está vacío, ya sabemos que aquí no hay nada, ¿vale? Obtenemos un tile, un cuadradito vacío dentro del mapa, esto ya son funciones de phaser, no tampoco tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Creamos un sprite con física para detectar colisiones, que utiliza este sprite y está en tal sitio, y aquí empieza ya la parte de entidad componente. Concretamente le añadimos, es un componente móvil, o sea, vamos a ver, por ser un componente móvil tiene una velocidad, una dirección actual, una dirección deseada y un layer, una capa sobre la que colisiona a la hora de moverse. Pero en este caso tenemos un grid wall component, un grid wall component lo que dice es que se va a mover como si fuera un pacman, precisamente, o sea, de una celda a otra, desplazándose de una celda a otra, y hasta que no llegas a una celda no puedes girar, lo único que define es un threshold para decir cuando estás dentro de una celda. Tenemos un health component, ya hemos visto que cuando chocas con determinadas cosas perdías vida, ¿qué tiene? La vida, no tiene nada más. Keyword control component no tiene nada, es un componente que dice que podemos movernos con el teclado y un sprite component para definir el sprite y con qué choca, esto es propio de phaser, ¿vale? Esto ya es, este sprite es capaz de chocar con esta capa y un componente de contactos. Este componente de contactos sí que es un poco especial, tiene una serie de funciones porque no tiene lógica como tal, pero sí que permite añadir contactos y quitar contactos, ¿vale? entonces de hecho cuando el sprite component que no tiene tampoco nada más que la definición del sprite, cuando un sprite component choca contra algo se actualiza la lista de componentes, ya veremos dónde, ¿no? Y ya está, le hemos añadido una serie de componentes y el colíder. El jugador es en este caso la entidad más complicada, una cookie que son esas cosas que vemos por ahí, no es que cookie parecían burbujas pero ahí están, pues tiene el componente de sprite, tiene un componente ispeakable que le permite recogerlo y tiene un componente healsoncontact. ¿Cuánto? ¿Cuánto nos cura? Pues el valor que le pasemos, 5. Entonces digamos lo de simplifica mucho el trabajar con datos porque a la hora de crear una entidad todo esto podría venir en un fichero que dice la galleta tiene un componente sprite con estos parámetros, tiene un pickable y tiene un healsoncontact con este otro valor. El zombie es muy parecido al jugador, tiene un componente móvil que le define la velocidad de movimiento, otro de movimiento en rejilla, tiene un entity chaser al que se le dice tú vas a perseguir al jugador, ¿vale? No tiene más que a quién vas a perseguir que es el target entity. Este hace daño cuando lo tocas, ¿cuánto daño? Uno. No tiene más que guarda lo importante para este componente y tiene un sprite y una colisión. El fantasma es similar pero en lugar del componente de gridwalk tiene un freewalk y esto le permite moverse en 8 direcciones en lugar de estar atado al movimiento de tipo Pac-Man. Por lo demás es exactamente igual. Las trampas son todavía más sencillas porque es que no se mueven, solo son un sprite y la trampa normal te hace daño cuando la tocas. Está un poco oculta porque el sprite es ligeramente igual que todo lo demás pero rotadito como un rombo. Mientras que la spike trap tiene el sprite component, el countdown component que es una cuenta atrás, nada más. Es un componente que permite tener una cuenta atrás y un componente específico que se llama time trap. Es una trampa que requiere de tiempo. Bueno, ya tenemos las entidades definidas. Los componentes ya los hemos visto según las estamos definiendo. Aquí no hay mucho más donde rascar porque la chilla está en los sistemas pero luego los sistemas son relativamente simples. Ah, es que cerré esto. leí. Espera, vamos a... Pero, ¿por qué no me funcionan los atajos? ¿Qué demonios estoy...? Bueno, vamos a ver. Sistema de input. El sistema de input es el que se va a encargar de que nos podamos mover cuando pulsamos las teclas. Pero no realmente de movernos sino simplemente de gestionar que hemos pulsado las teclas, nada más. Quien se va a encargar de que nos podamos mover es el sistema de movimiento. Entonces, por eso, es sencillo. Es un sistema que se encarga solamente de registrar dentro del componente de movimiento cuál es la dirección deseada. ¿Vale? Si no tenemos el keyword control component, keyword control component, directamente no nos ejecutamos sobre esa entidad. De nuevo, esto se arregla mejor con el cacheo. Si todas las entidades que nos llegan ya sabemos que son adecuadas porque tienen el componente de keyword control, no hay que hacer esto. Y realmente se optimiza una barbaridad. Ahora no, porque hay 8 entidades en escena, pero cuando hay 300 pues es importante. Bueno, actualizamos los datos del componente de movimiento. ¿Vale? Toda la entidad tiene una serie de componentes, actualizamos los datos del componente de movimiento. Le ponemos la dirección deseada. ¿Vale? En el caso del grid walk, el grid walk lo único que hace es, sabiendo que tenemos el grid walk component, un sprint component y un mobile component, bueno, pues tenemos la lógica adecuada para vete moviendo hasta que puedas cambiar de dirección si es que tienes una dirección distinta de la que te estás moviendo. Simplemente es el movimiento del comicocos. Free walk, esto es todavía más simple porque no tiene que estar comprobando si estás en la celda o no, simplemente te vas moviendo en la dirección deseada, set velocity en la dirección en la que nos queremos mover. Pero ya ven que los sistemas estos no pasan, algunos que no llegan ni a las 100 líneas. El pick-up se encarga de si has chocado con una contact, o sea, si en tu lista de contactos hay algo que tenga el componente pick-able, ahora en este caso no tenemos que inventar ni nada, lo que vamos a hacer es destruirlo, pero antes le vamos a aplicar un efecto si tiene alguno. Si lo que hemos recogido tiene algún tipo de efecto, por ejemplo, Hilson contacto component, pues nos sana. Podríamos haber hecho algo parecido con el damage on contact, pero los enemigos no los vamos a recoger, así que el damage on contact es similar. Tenemos una lista de contactos, la entidad que ejecutamos tiene un health component. ¿Hemos chocado contra algo que hace daño? ¿Lo que hemos chocado tiene un componente de daño en contacto? Sí. Bueno, pues entonces nos hacemos daño. De nuevo, 32 líneas. ¿Vale? ¿Qué pasa ahora entonces si vamos a Entity Factory y decimos bueno, el juego está bien, pero me gustaría tener algo más de libertad? Vamos a ver si en lugar de ponerle el grid world component al jugador, le metemos el free work. Pues ahora podemos movernos, pero podemos cambiar de edición cuando queramos. No estamos limitados a poder hacer el giro en las esquinas. Podemos hacerlo cuando queramos. De hecho, podemos pararnos mirando hacia arriba. Pac-Man no puede hacer eso. ¿Vale? Es un poco sutil, ¿vale? La diferencia, pero vamos a ver un ejemplo un poco más bestia. Y es, ¿qué pasa si el jugador no tiene el keyword component, el keyword control? Bueno, pues como es lógico, no nos podemos mover porque ya no hay nada que esté actualizando el componente de movimiento del jugador diciéndole cuál es su dirección deseada. pero es más, ¿qué pasa si cogemos este componente? Vamos al zombie, le quitamos el componente de persecución que es el que dice precisamente hacia dónde tiene que moverse, es una especie de guía, y le colocamos el keyword control al zombie. No sé si se ha actualizado ya, pero sí, ahora podemos mover al demonio. Como el demonio no tiene salud, cuando achacamos con la trampa no pasa nada. Y ahí es donde está precisamente la robustez, eso es una palabra, ¿verdad? De EFS, que podemos jugar a diseñar el jugo mientras lo estamos programando sin romper cosas, porque solamente con poner un componente aquí y un componente allá, si el sistema que antes funcionaba no tiene ahora lo necesario para funcionar, pues dice, yo no tengo nada que hacer, pero no se rompe. Se ha solucionado la comunicación entre objetos, porque de repente son los sistemas quienes actualizan los datos de cada uno de los componentes, ya sea la salud, sea los puntos, sea la posición o lo que sea, sin necesidad de andar pasando datos de un lado a otro. Claro, los componentes se van a comunicar porque de alguna forma han reaccionado a, por ejemplo, las colisiones, si yo he colisionado contra una entidad, la tengo en mi lista de contactos y cuando voy a gestionar eso, pues cojo la entidad y cojo el componente que necesito de esa entidad. Total. Por ahora es esto lo que estamos usando para hacer juegos. Cuando hacemos juegos pequeños es verdad que está ese overhead de tener que definir qué es una entidad, qué es un componente, qué es un sistema y cómo demonios actualiza cada una de las cosas, pero cuando ves que el juego tiene ya un tamaño relativamente grande, como pueda empezar a ser esto, porque nada nos impide ir generando nuevos personajes o incluso, por ejemplo, qué sé yo, vamos a intentar hacer una burrada, grid wall component, la galletita se va a mover como grid wall component y esta va a ser una galletita que persigue al jugador a una velocidad de 5, igual es un poco lento. De hecho, no va a ser una galletita, creo que van a ser todas. A ver. Vale. Vale, en algún punto la cago. Vamos a añadirle esto aquí. Vale, para moverse necesitamos el mobile, el free wall, el grid wall, tiene el mobile, sí, tiene el grid wall y tiene el entity chaser. Vamos a ver. Debería moverse. Ah, como esto no va a funcionar, va a quedar fatal, pero se supone que debería hacerlo. Vamos a ver si es que hay algún problema aquí. Sí, de hecho, target is not defined. Cuando estamos definiendo la galletita, efectivamente, target no está definido. A las galletitas no se les ha pasado el target, con lo cual no pueden perseguir a nada. Vamos a pasarle el target aquí. En Game Steam, cuando creamos, cuando creamos, a ver, en Populate Dungeon, Populate Dungeon es donde creamos todas las entidades, el player, la cookie, la zombie, y aquí precisamente no tienen, no saben quién es el jugador, a las galletitas les da igual quién es el jugador, ¿no? Pero claro, si vamos a hacer galletitas que sean teledirigidas, pues ahora, las galletitas nos van a perseguir. Ah, nosotros estamos encerrados, así que no van a poder venir a nada. No. Vale, pero las galletitas están intentando venir hacia nosotros. Entonces, creo que queda bastante claro que es bastante fácil, luego, a la hora de estar diseñando y desarrollar el juego, modificarlo, Claro, las galletitas no chocan porque ellas no tienen el sistema de colisión, ¿vale? No es un bug, es una característica. Vale, pero es verdad que no tienen, a la hora de generar la galletita, no se le ha pasado nunca el colíder este, precisamente, ¿no? Vale, y esto es, o sea, la gracia de esto al final es eso, es pensar de otra forma que te permite, o sea, es como el, para nosotros es como el paso extremo en la composición sobre la herencia. ¿Vale? Hemos llegado ya a un punto en el que, bueno, pues efectivamente todo funciona a base de composición, y ya les digo, no sé para hacer aplicaciones de gestión, nunca nos hemos planteado hacer una con esta arquitectura, pero desde luego para hacer juegos, no, vamos, no pensamos abandonarla en breve. Y eso que, como han visto, a nosotros no nos importa la parte de optimización, por lo menos es una cosa en este punto, ¿no? La de Unity se lo tenemos ya bastante más optimizado, porque hay muchas más entidades en juego, pero no hemos llegado a la barbaridad que hace, que hace Adam Martin precisamente, en su página, explica cómo organizar los componentes en memoria, para minimizar los fallos de caché, ¿no? De búsqueda de caché y demás. Eso por lo pronto a nosotros no nos importa, lo que nos importa es poder desarrollar rápido, estar cómodos con el código, y por primera vez en muchos, muchos años, estamos cómodos con el código que producimos, aunque el proyecto crezca, y pueda crecer a una velocidad alarmante, a base de añadir componentes y sistemas. Y hasta aquí, poder. ¿Les será útil a ustedes si no hacen juegos? Yo no sé, pero bueno, hay otras formas ahí de desarrollar distintas a la programación entre objetos. ¿Preguntas? Tú, preguntas. ¿Sí? Sí, sí. Claro. Es la paralización que veíamos, que era una de las ventajas precisamente del EFS. No, 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 pero y sin embargo, efectivamente no pero yo prefiero tener un proyecto la optimización es el último paso cuando tú estás haciendo un juego por lo menos la optimización es algo de lo que tienes que preocupar ya cuando aquello está funcionando bien y ves que empieza a rankear, entonces dices, venga, vamos a ver qué podemos hacer para optimizar, y hay una serie de pasos mucho antes de paralelizar que probablemente harán que el juego vaya rápido si tienes 100.000 unidades en pantalla no te salva nadie eso es lo que es, ahí es donde Unity precisamente con FS y Jobs está consiguiendo barbaridades muy interesantes, la demo que hicieron hace un par de años no, el año pasado, espectacular nosotros llevamos con esto desde 2016 en su momento estaba Entitas, que era un framework para C Sharp que hacía esto, en Javascript también hay alguno, pero realmente montarte tu, es lo que estábamos diciendo antes montarte tu librería, ¿para qué vamos a usar la librería de otro si montarte esto realmente no requiere tanto esfuerzo? pero sí, sí la parte de optimización desde luego bien hecha es abismal comparada con el código, nosotros mismos intentamos una prueba muy chorra en el juego este del submarino, queríamos hacer un banco de peces pero vamos a poner, creo que eran mil unidades de peces cinco mil unidades de peces iba como a un frame por segundo, así era un poco ridículo sin FS y cuando lo pusimos con FS iba a cinco frames por segundo claro, no tenemos la optimización esa que tiene, brutal que tiene Unity pero mejoraba, efectivamente mejoraba un montón y bueno, vale, no nos vale para poner cinco mil unidades con lo que tenemos, habría que hacer otras optimizaciones pero pero vamos, pero va bien pero ya te digo, lo importante para nosotros no es que vaya más rápido o menos rápido es que luego seguir un proyecto es muy muy fácil si quieres hacer por ejemplo, jugando en el espacio original no nos molestamos en cambiar el nombre porque era para un prototipo y queríamos ver si el submarino funcionaba y ya está, ¿no? pero si quieres cambiar el movimiento en el espacio por un movimiento atmosférico simplemente cambias el sistema y el componente el resto del avión puede ser exactamente igual puede tener las mismas armas, el mismo motor, todo igual pero hay un sistema ahora de movimiento atmosférico que te permite caer por gravedad o planear, ¿no? cosas así y solo tienes que tocar ese sistema vaya ya les digo, vine aquí hace dos años a contar aquí a charla en plan, ¿esto tiene sentido? seguimos utilizándolo así que bueno, supongo que nos hemos respondido nosotros mismos ¿una otra pregunta? ¿sí? ¿con ese sistema, más o menos desaparece la idea de los eventos? nosotros, una de las cosas es ¿y cómo se comunican los sistemas entre sí? los componentes, desde luego, no deberían comunicarse entre sí hemos tratado de mantener esto lo más puro posible nuestros sistemas no se están comunicando entre sí podría haber eventos sí pero hasta ahora hemos conseguido que funcione sin que los haya y de hecho, bueno una de las cosas que hay es que hay determinados componentes cuando estás trabajando ya sea con Phaser o con Unity hay determinados componentes que van a tener que utilizar contact component van a tener que utilizar sí o sí características propias del del sistema con el que estás trabajando entonces Unity, por ejemplo crea un trigger cuando haces un contacto con otro objeto bueno, pues en el componente de lista de cosas con las que has chocado pues lees ese trigger ¿vale? aunque los componentes no darían de la lógica eso facilita un montón las cosas en Phaser es 3 cuartos de lo mismo a Phaser le pasamos la capa con la que vas a chocar y cuando generamos la entidad de hecho, cuando generamos la entidad, por ejemplo, del personaje aquí este tiene el contact component se le pasa un overlap de sprite con el default physics group esto es propio de Phaser pero le estás pasando a ese componente algo que es propio de Phaser para gestionar las colisiones ¿vale? no voy a hacerme yo todo un sistema de física con colisiones y ya está hecho pues intento comunicarme con él ¿vale? esto es más bien un EFS híbrido pero pero nos sirve nos simplifica la vida un montón y estamos contentos y yo más no puedo pedir ¿vale? ¿nada más? pues nada, muchas gracias aplausos Gracias.